VIVIMOS EN UNA EPOCA TAN SURREALISTA QUE HASTA COLD PLAY YA LE SACO CANCIONES DE ANIEL DE KARATE KID PERO BUENO, SE LO MERECE POR LO QUE LE PASA A EL SEKATE IKAI SUPONO AHORA CON ESTO TENEMOS QUE YA HAY NOMBRE PARA LA PELICULA DE KARATE KID EL CUAL SERÁ TITULADA KARATE KID LEGENDS EL DIA DE HOY VAMOS A ANALIZAR TODA LA INFORMACIÓN QUE YA TENEMOS SOBRE ESTA PELICULA ASI QUE VAMOS A ELLO PERO ANTES DE INICIAR TE INVITO A SUSCRIBIRTE SI AÚN NO LO HAS HECHO DALE LIKE A ESTE VIDEO Y COMENTAR QUE PIENSAS DE TODA ESTA PELICULA AHORA SI, INICIEMOS CON EL VIDEO DEL DIA DE HOY NO MERCY TENEMOS QUE EL PROTAGONISTA SERÁ EL JOVEN BEN WANG COMO LI FONG, UN JOVEN DE NACIONALIDAD CHINA QUIEN AÚN NO SE REVELA MUCHO DE EL SOLAMENTE QUE SERÁ UN JOVEN QUE DEBERÁ APRENDER EL CAMINO DEL KARATE POR ALGUNA RAZÓN, SUPONIENDO QUE PASARÁ LO MISMO QUE PASO DANIEL Y QUE DREW PORKER PROTAGONISTAS PASADOS AHORA TENDREMOS NO UNO SINO DOS SENSEI DE NUEVO EN ESTE KARATE KIT SIENDO DANIEL ARUSO PROTAGONISTA DE LA PELICULA ORIGINAL Y EL SEÑOR HANK EL SENSEI DEL PASADO KARATE KIT DREW PARKER, QUIEN SU ROL ES DEMASIADO SIMILAR AL DEL SEÑOR MIYAGI, LO CUAL SERÁ INTERESATE SABER COMO MANEJAN ESTA SITUACIÓN LA CINTA SE DESARROLLARÁ EN LA COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS, AUNQUE SE PREVÉ QUE PUEDAN IR A OTRO PAÍS O CIUDAD, TENDREMOS AL ACTOR JOSHUA JACKSON COMO VICTOR Y AL ACTRIS SHONIE WILSON COMO MISS MORGAN, ADEMÁS DE SATY STANLEY, MIG NA WEN, ARAMIS KNIGHT, WIAT OLEV Y JENNIFER LIN, CON ROLES AUN NO CONFIRMADOS, PUES BIEN COMO YA TE MENCIONE SE CENTRARÁ EN LIN FONG QUIEN DEBERÁ APRENDER LA DISCIPLINA A BASE DEL KARATE PROBABLEMENTE PARA IGUAL SABER DEFENDERSE, PERO QUE HAY DE LOS DOS SENSEI, PUES BIEN DE DANIEL SE SABE QUE YA QUEDARÁ TRAUMADO POR EL SEKAITEIKAI Y NO QUERÁ SABER NADA DEL KARATE POR UN BUEN TIEMPO, CENTRÁNDOSE YA EN SU VIDA PERSONAL Y GUARDO TODO MIYAGIDO EN UN BAÚL MENTAFORICAMENTE, MIENTRAS QUE EL SEÑOR HANG NO SE SABE NADA, PERO SUPONEMOS QUE VA A DE VISITA A ESTADOS UNIDOS AL ESTILO DE MIYAGIDI EN KARATE KID 4 A VISITAR ALGÚN AMIGO O FAMILIAR Y AHÍ SE ENCONTRARÁ CON DANIEL Y CON LEE EL TITULO HACE MUY BUENA REFERENCIA A LAS DOS LEYENDAS DE KARATE KID COMO LO SON DANIEL ARUSO Y EL SEÑOR HANG, POR LO QUE PROBABLEMENTE VEAMOS ALGÚN CAMEO O MENCIONA OTROS PERSONAJES DE LA FRANQUICIA ¿ALGUIEN DIJO HILLARY SWANK? PUES BIEN EN ESTADOS UNIDOS ESTÁ PROGRAMA DE ESTRENARSE EL 30 DE MAYO DEL 2025, PERO EN MEXICO PODRÍA ESTRENARSE DOS DÍAS ANTES COMO SIEMPRE, SIENDO EL 28 DE MAYO DEL 2025 PROBABLEMENTE Y BUENO DIME QUE ESPERAS DE ESTA PELÍCULA QUE PINTA SER MUY ÉPICA, ESPERAMOS LANCE EN YA UN TRAILER PARA TENERNOS MÁS HIGH POR ELLA, AUNQUE ESTO PROBABLEMENTE DESPUÉS DE QUE CULMINE LA SERIE PARA EVITAR SPOILERS, PERO DEJAMOS EN LOS COMENTARIOS QUE ESPERAS DE ESTA PELÍCULA, Mientras aquí te dejo 2 VIDEOS GEEK QUE SE TE VAN A GUSTAR, NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA, CHAAU